Si usted quiere una instantánea, pero que sea instantánea, con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Puede ser de pies sentados, pies derechos o cruzados. Con solo hacer clic, usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, usted tendrá. Una instantánea, una instantánea de verdad. Gracias. 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 Gracias.